La 63ª Legislatura del Congreso Local instaló la Comisión de Atención a Movimientos Sociales para atender y canalizar las propuestas que formulen las organizaciones sociales y los ciudadanos. De aprobarse la certificación de policías municipales, Oaxaca tendrá un cuerpo policíaco mejor capacitado, indicó Manolo León, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso Local. La bancada del Partido del Trabajo en el Congreso Local presentó una iniciativa de creación de un nuevo órgano superior de fiscalización en Oaxaca. Ante la improductividad e ineficiencia del órgano de fiscalización actual, será hasta el 23 de enero cuando el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional defina quién de los dos contendientes es el presidente estatal legítimo del partido. 50 edificios están a punto de derrumbarse en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, informó Protección Civil Municipal.